yo he llegado a la conclusión jackson checo de que el mundo es como es no lo vamos a cambiar o sea yo subí hoy en día a las redes sociales una entrevista que le hizo yo rogan a elon musk donde él decía que con lo que aconteció en los últimos tres años con el fenómeno que el mundo lo cerraron y todo lo que pasó dice él es que al fin y al cabo nunca fue lo que fue ese no es el tema de hoy pero si yo lo llevo a la parte vamos a tropicalizarlo o abdomen dominicalizar los reposallas de la república dominicana y yo veo como los eventos especialmente de índole sanitario se replican o se repiten simplemente con un nombre nuevo y siempre volvemos a lo mismo y es que cuando te vas al fondo del problema al fondo del problema la solución que dan no es jamás para evitar la desgracia o como mitigar que los números como el caso que pasa ahora mismo con la palo que pasa con el dengue por el repúblico ya no es aquello ahora es el dengue solamente se enfocan en crear la alarma de fatalidad buscar soluciones terapéuticas momentáneas pero nadie ni siquiera invierte nadie del sector oficial o alguien que tenga un renombre importante para poder calar y crear las condiciones como tú subiste en estos días una publicación de trabajar ese terreno biológico para qué aquellas cosas lamentables no pasen simplemente una simple infección y que el cuerpo pueda salir adelante con ellas sin tener que caer como está aconteciendo yo creo una de las personas más interesantes checo que yo he conocido en la medicina funcional es jackson pérez digo interesante porque yo conozco muchos médicos graduados en su medicina en su especialidad que han incursionado o hicieron su especialidad ya fuera la medicina general a la medicina funcional regenerativa integrativa como tú lo quieras llamar no importa al fin y al cabo lo mismo es una persona que no abandona el objetivo primario que es el bienestar real todos hacemos negocios porque tú va a verme a mí yo con una consulta y estos mercados pero no se aleja esa parte que lo hace en realidad una persona íntegra en función a lo que es su vocación como médico tú hay jackson esto es todo tuyo aquí quiero que tengamos un diálogo de información para que las personas puedan entender que quizás con poco se logra mucho claro claro bienvenido gracias gracias señores todo nada aquí en casa de nuevo tú me prometiste que le iba a dar para allá en el día de hoy sí sí tú sabes que que eso que tú mencionas de que el dengue y ese tipo de cosas de virus que yo hablaba anteriormente de que los virus siempre han estado ahí no se van a ir que como tú bien lo dices que era el tema del terreno biológico mira que lo que pasa hay mucha desinformación yo no quiero antes antes de hablar de eso no no quiero ofender a todos los colegas porque hay médicos médicos que son muy buenos hay especialistas que son muy 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 buenos pero hay otros que son muy 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 malos yo cuando venía para acá a mí siempre me mandan doctor que te opina de esta alimentación que te opina de eso y demás y siempre seguimos con el temita de del pan del conflé en los niños de las galletitas y demás yo veo como algunos nutricionistas no todos repito no no quiero insultar pero hay algunos que siguen obsesionados con el temita del pan porque porque nos es nos estamos entrando en lo macroscópico y me centro más en esos profesionales porque que la persona de a pie no sabe eso si tú como médico tiene una responsabilidad muy grande porque ahí hay allá va gente a la consulta mía que si yo le digo vete para igual a pie se va para igual a pie o sea tú tienes una responsabilidad entonces como el médico generalmente se centra en lo macro y no se va al microscopio porque hemos olvidado esa parte cuáles son los ingredientes del pan que yo veo que todavía siguen poniendo de pan y conflé que peor a los niños que tiene el pan aceites cirrogenados que aquí se ha hablado mucho de eso terbutil hidroquinona tbhq y tú busca la abreviatura cuando tú vas al supermercado con un aceite de eso que tú quieras de mano sé que de crí no sé qué que hay un gallo cantando ese tipo de esos tipos de aceites convencionales fíjate como te la abrevia en tbhq eso que es cancerígeno eso está en la literatura científica es cancerígeno que tiene el pan tiene eso que otra cosa tiene el pan harina refinada con trigo transgénico el trigo transgénico más de seis mil proteínas distintas que te revienta el intestino la microbiota intestinal se vuelve un desastre que otra cosa tiene el pan azúcar tiene azúcar esto yo creo que todo el mundo sabe que el azúcar es incluso hasta cancerígena que favorece todas las enfermedades bromato de potasio bromuro de potasio cancerígeno también y un montón de químicos hay agregados entonces seguimos en el temita macroscópico entonces como yo lo decía anteriormente como un niño con un terreno biológico totalmente alterado porque estamos encerrados fíjate que la mayoría de los niños después de cobia el sistema inmunitario de ellos no sirve prácticamente o sea como arranca y es como tú bien lo dices juan carlos no nos enfocamos nunca en esa parte biológica que tiene dos millones y medio de años forjándose en la naturaleza y no vamos siempre al al a que el dengue a que el virus a que entonces tú sabes que ellos siempre como yo siempre digo si usted tiene una gomería que quiere que los vehículos se pinchen hay un negocio se vive de la enfermedad de muchos millones pero yo te voy a interrumpir con algo y yo trato de deportarme bien el podcast porque me recomendaron personas que estamos tratando a que esto sea tengan más más alcance sabemos que ahora las plataformas que hay están baneando o lo que sea cualquier discurso que no va a favor de la misma m hay un punto hay un punto digo yo y lo quizás el error mío es que yo juzgo por mi óptica como llegó el mundo hay un punto que digo es un punto de inflexión donde no podemos dar más de lo mismo por el daño que está causando entonces qué acontece si yo como me comentó a mí un amigo mío que yo quiero mucho de ontólogo está desconectado está con nosotros incluso está comenzando a incursionar en medicina funcional con el tiempo que le queda la parte de ética está tan apasionado con lo que ha visto que hace jackson casi checo que hago yo inclusive ha cogido cursos conmigo los talleres que yo doy y charlas el tipo está impresionado y ya comienza a seguir cuentas hay un punto en tu dice está bien pero ya ya es suficiente o sea hasta cuando llega la variza del ser humano como tú dices cuando tú vas donde un médico yo tengo personas de edad que por su ya su edad lo que han vivido diabéticos con un hígado graso o sea una diabetes descontrolada ya inyectándose insulina con medicamentos o sea todo te puede imaginar y esa analítica es sigue todavía el descontrol de la insulina y el médico le manda a comer en la mañana una rodaja de pan integral con leche desnatada con avena margarina una fruta un enxura media mañana o un lucerna que se llama lucerna pero un lucerna al mediodía es un pollo hervido con arroz y qué sé yo cuánto en la tarde una galleta de soda porque no tienen grasa o sea y cuando yo le digo a yo pero es que yo quiero ayudarte o sea yo 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 te voy a ayudar y vamos a ayudarte con el equipo de médicos dicen es que yo no puedo hacer eso porque mis médicos es para que tú entiendas la gente confía en ti viejo o sea la gente está buscando que tú le ayudes o sea si tú quieres no le quite el medicamento o sea yo sé que la farmacéutica te pasa un cheque cada vez una prescripción te va a un congreso yo sé que tú 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 hiciste una inversión en educación para tú tener una buena vida la tuya pero hasta qué punto la yo yo tengo la pretendo enartecer mi calidad de vida en detrimento del resto que va a buscar porque confía en mí entiende que mi discernimiento y lo que yo voy a dictar lo mejor para mí o sea hasta qué punto llega y para mí yo lo considero es una maldad viejo o sea cuando yo veo unos niños viejos que van con una cantidad de problemas donde un pediatra ya contrastó los marcadores fisionómicos de cuatro años de síndrome metabólico tú lo ves con los ojos completamente cristalino comprometido completamente el color de la piel marcadores fisionómico que la medicina de la vieja escuela lo valoraba mucho más analítica laboratorio y como me tocó una ni una señora en santiago escucha esto jackson y checo con un niño de cuatro años medicado con estatinas para bajar el colesterol si ya hay un artículo incluso que quieren la era de la estatinización ahora quieren usar el niño cuando hay dos momentos cruciales incluso el colesterol tiene un factor importante para mediar la inflamación sistémica y fomentar una respuesta inmunitaria favorable o sea todo lo que estamos haciendo no es que ni siquiera que no es que no es bueno no es que te facilita la enfermedad claro totalmente la gente tiene que entender algo mientras la terapia se siga centrando la enfermedad es un fracaso tarde o temprano yo por ejemplo cuando me llega una persona ya que me visita yo lo primero cuál es el motivo de su consulta mire yo vengo por por equirazón porque soy diabético lo primero que le digo es que a mí no me importa la diabetes que tú tienes es que no me interesa para nada a mí lo que me importa eres tú cómo está tu terreno biológico porque tú estás ahí para yo poder entonces a través de la tecnología que tenemos allá en el centro de tético juan carlos simón poder uno con esa tecnología y con lo que se habla llegar al origen si tú te fijas es que la mayoría de nosotros los médicos nos estamos entrando siempre en el problema y si tú te centras en el problema siempre va a fracasar toda la gente que la gente está despertando porque cada día más tuve como más personas buscan 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 porque está la misma persona tan cansada de lo mismo tengo un problema de enfermedad y trabajan la enfermedad es que se siguen centrando en el problema jackson en el caso que nos completo ahora mismo porque quizás este poca pueda salir en lo que está ahora mismo el tema de sobre el tapete que es algo endémico república dominicana los brotes especialmente con el dengue ese tipo de cosas cuáles serían hablando de forma práctica para que nos escuchan para que sus hijos tengan una mejor resiliencia una mejor respuesta ya cuando quedan completamente digamos que infectados porque claro yo siempre explicado a las personas eso o sea si ahora mismo hay cinco gente aquí y uno estornuda todos nos exponemos automáticamente a esas partículas que tienen ese virus pero a lo mejor no tiene la vida más dos caen y se enferman y no que a nosotros no le tocó sino que tienen una respuesta inmunitaria favorable que no permitió que el virus calar y tuviera una explicación viral para tu enfermarte claro entonces cuáles serían las estrategias en general tanto para lo que acontece en república dominicana con el dengue o cualquier problema que pueda acontecer con recaídas virales con mucha frecuencia ese tipo de cosas en tu práctica como médico funcional que trabaja esa base biológica para que haya esa capacidad de esa fortaleza que nosotros tenemos como especie cuando estamos bien robustecidos para que pueda ser implementada en una persona que nos escucha si perfecto tú sabes que una de las cosas más importantes que la población está enferma siempre que viene un virus nuevo estamos todo estamos todo malo porque porque hay un sistema que te ha llevado hacia la enfermedad ya lo mencionaba ante la gomería que tiene una gomería quiere que los garros se pinchen el negocio entonces si tú no quieres formar parte de eso lo primero que tú tienes es que volver a recuperar tu buena actividad biológica de cómo se hace eso y alejándose un poquito de la cotidianidad que tenemos sobre todo en las ciudades porque tú te va si tú te va al campo dengue hay muy poco porque porque hay una exposición a la naturaleza porque tú le permites al cuerpo a tu sistema inmunitario resolver esa situación algo muy importante para eso es el sol pero como el sol te dice porque el sol no es solamente para darte vitamina d el sol mueve una serie de cosas el sol de la mañana el sol de la tarde la melatonina por ejemplo en antioxidante muy importante un antioxidante potente que modula mucho el tema del ciclo circadiano y la melatonina no solamente para dormir la melatonina activa unos genes per 1 per 2 per 3 y que hacen esos genes cuando tú duermes limpiar el organismo sobre todo el cerebro a través del del de la glimfa el drenaje glinfático entonces si usted quiere no o no quiere padecer ese tipo de cosas lo primero que tiene que hacer es entrar en contacto con la naturaleza cuando yo digo entrar en contacto con la naturaleza no simplemente sol es que tú tienes que alejar un poquito al niño de la pantalla que tiene que sacar un poquito de las cuatro paredes todos los niños hoy en días están encerrados en casa comiendo con fleca una basura pero a mí lo que más me molesta es que eso lo que se fomenta que coman los niños y que la persona no lo entienden cómo va a funcionar un sistema inmunitario intoxicado por el problema del gluten del azúcar de los aceites refinados que tienen esos alimentos y el 90 por ciento de los problemas de enfermedades que hay ya sean víricas bacterianas micóticas parasitarias son por lo que te estás metiendo en la comida o sea tú te recuerda que decían la ley de que no es él no es el virus el terreno es la enfermedad es el terreno cuando el mismo darwin lo admitió entonces al final es tú tener un buen funcionamiento en tu organismo a través de unos buenos hábitos de alimentación no podemos seguir yéndonos por la parte fácil juguito de manzana galletita y ese tipo de cosas al final lo que hace que te merma el sistema inmunitario yo recuerdo checo jackson que trabaja una chica con nosotros que enfermera muy joven muy bonita ya un deseo de vivieron al carrizo y ya siempre como se ha pasado mucho tiempo con nosotros y yo los fines de semana escuchaba o tiene cuando manejo pongo el celular aquí y prendo el vídeo y manejando sin tener que coger la mano el celular pues tengo unas consultas a veces de mentorías no sé ya me escucha mucho mi discurso y un día me dice don juan carlos pero yo me pongo a pensar yo lo que me dice a mí yo vivo en el carrizo después de los multi y yo tengo la hija mía que de que nació eso es toda la vacuna y eso de los juguitos que me manden el que si yo cuánto los sobrecitos de leche yo lo que yo no lo dejo comenten nada de la casa todo el confrecito todo es la batidita esta que viene de la de la farmacéutica y miren y la vecina mía tiene cuatro muchachitos que el papá lo que albañe la muerte trabaja y se la pasan descalzo corriendo en el patio y lo que comen y lo que hacen en la casa solamente solamente y ni se enferma y la mía todos los meses en el pediatra con un problema digo ah ok que te diga me dice pero que yo no lo entiendo diga ese problema que tú no lo entiendes claro si tú lo entendiera te dieras cuenta lo que está haciendo entonces esa es la parte donde yo vengo que huevo y te reitero y la gente no acaba de entender porque yo tuve estos días cuando estuve dando una charla en puerto plata nos hospedamos un hotel todo incluido porque la chale era ido el mismo groteso para dormir y salir y en la mañana y la tarde yo ve a los niños que van de todas esas familias de por ahí esos pueblos en la piscina los niños llenos con protector solar entero y un tichero hasta aquí entonces yo digo no solamente es que no le permite ese niño ese cuerpo para desarrollar cosas internamente que son responsabilidad del sol sino que le ponen un betún le ponen una mierda como eso por un médico si tú no te lo puedes comer nosotros pongan la piel lleno con todos los factores que inciden en trastornos de disruptores endocrinos que lleva a feminización del hombre lleva crear perfiles de una de una menstruación temprana en la niña o sea en una gran cantidad y eso lo compran sugerido por su médico que tiene un visitador a médico que le garantiza una comisión por las ventas y usualmente un congreso que va a ser pagado con todos los pros y los contras y los extras para que pueda disfrutar entonces hasta dónde llega la esa parte oye mira es una lucha viejo imagínate tú que gente cercana a uno que son gente que confían en ti que te llaman cuando hay un algún tema y después tú va y te la encuentra por ejemplo echándole el rey rey de qué se llama el la vaina para los moquitos y tú dices viejo pero o sea hace hace 20 años y yo te estoy diciendo eso es tóxico como tú te pone eso y mucho menos como tú se lo pone a tus hijos tú me entiendes yo en este día hablaba incluso que decía que hablaba con el tema de los sentidos no sé si tú recuerdas bancario y decía lo que tú no ves lo que no te sabe a nada lo que tú no hueles lo que tú no sientes en el tacto lo que violan lo que burla los cinco sentidos para tu conciencia no existe o sea tú cuando te pones el protector el protector solar no todos hay protectores solares que son orgánicos que tú lo puedes utilizar en cierto punto en la playa y voy a durar el día entero la tarde entera me voy a poner un poquito de protector solar orgánico bien está bien no pasa nada pero la mayoría de los protectores solares tienen la oxibenzona la oxibenzona te lo busquen putme tú te pones oxibenzona y cáncer en putme y te vas a dar cuenta que es cancerígena es altamente no hay un incremento ahora mismo el cáncer infantil impresionante y todo lo que todo lo que se unta en la piel es que somos bombardeados por tierra mar y aire y por todas partes fíjate la mayoría de las personas que llegan a la consulta a nosotros más del 90 por ciento tiene una contaminación importante de metales pesados porque estamos dispuestos a todos ellos estamos intoxicados no nos damos cuenta jackson pero lo lo una de las cosas que volviendo al tema del sol y los protectores que cuando la gente te refuta no porque el sol da cáncer pero resulta que la mayor parte de los melanomas son en parte donde no del sol donde casi no del sol sí sí claro que si usted ve mucha agua si tuve mucha agua te ahogas y es lo más sano que hay claro si tú te ponen el sol todos los días 24 horas al día tú imagínate que una gente casi no coge sol de repente se ponga el sol te va a hacer daño en la piel mi hijo o si tú tienes porque al final la piel es como el reflejo lo que tú tienes dentro la piel la piel es un receptor tú tienes el emisor el problema el problema no no es el emisor es el receptor viejo si tú come mierda viejo tú tienes la piel hecha una mierda claro la piel tiene la piel tiene un papel fundamental incluso yo estuve leyendo en ese libro de carlos que estaba comentando hace un rato en el libro de supervivir que yo sé que inclusive me lo había recomendado gerardo polo él dice que cuando tú comienzas a coger sol de temprano en la mañana el mismo cambio del espectro por los lentes no puede ser con lentes oscuros normal y la piel va creando un cambio en la porosidad para permitir más exposición sin hacerte daño claro él explica que si tú sé tantas cosas pero vamos para la explicación el problema no es el emisor que es el sol es el receptor totalmente tú tienes un niño que tú lo alimenta con fórmula que es rico en aceite de girasol tú le das cereales que lo que hace no tiene nada nada de sustancia para regenerar estructuralmente el cuerpo de un niño que va en crecimiento es un niño que tú lo que crees estructuralmente es un cuerpo fallido entonces no ocupe al dengue entonces exacto entonces tú te vas por ejemplo ahora mismo para el lago enriquillo o una laguna en cualquier una rigura todo eso carajito en cuero cenizos con eso el día entero ni se enferman viejo porque claro quizá no van a tener la mejor alimentación pero lo que no tienen exceso es procesados se pueden comer el arrocito con su aceitico su aceitico aceitico pero por lo menos comen el pollo como el arroz como la habichuela y a lo mejor la mañana se comen unos huevos fritos en el aceite que no es bueno pero se comen los víveres y el cuerpo humano es un asunto de balance y sobre todo lo que no se comen no se comen entonces qué pasa que una de las cosas que acontece que también el sol como dice jackson al incrementar la melatonina a nivel de las mitocondrias no la que utiliza la pineal tiene un fuerte poder antioxidante y te va a proteger fíjate lo mismo que te protege es lo que te culpan que te va a hacer daño entonces yo le digo inclusive en esto yo tuve una 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 para una familia que yo yo asesoré una parte de reparación te acuerdas la niña con la condición autoinmune si claro que se curó si tuvo un año atendiendo se con una condición autoinmune creada por la de se puso malísimo prograve se puso que tengo ya porque esto como la saga report ok que si tú menciona mencionaba bordemore que no puede ser nombrado bueno si ella me llamó que tiene los hijos cogido con el dengue y mira mi sencillo no los obliga a hacer nada darle una sobredosis de froncal una sola carga bastante elevada de vitamina d yo mando una dosis bastante importante pero una sola dosis única vitamina c con un protocolo cada una dos horas y déjalo descansar y sácalo al sol par de veces al día que es la parte de helioterapia porque porque permite incrementar los niveles de melatonina lo cual mejora la respuesta y el estrés oxidativo causado por el virus me dice hoy es impresionante como este protocolo y en 24 los síntomas comenzaron a tener una regresión una progresión pero es algo mágico no es algo convencional de la medicina tradicional fíjate cómo mandamos solamente para para y estaban criticando estos días en el remedio del campo de jugo de ají morrón y guayaba eso es fenomenal tú tienes que calcular cuál es el alimento que más vitamina c tiene sobre la falda de la tierra la guayaba la guayaba mi hermano cuando tú hay una colega mía que me escribe mira tengo un sobrino que lo tengo ingresado con 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 dengue que tiene creo que las nueve meses de edad como como tú me ayuda yo me voy a meter un gancho muchacho pero bueno yo le dije mira lo único tú tienes que lo único que yo te lo puedo agregar a ese niño porque tú sabes que el dengue crea una por un problema nivel endotelial daña las plaquetas las plaquetas caen entonces no hay un mejor recatador de plaquetas que la vitamina c yo le digo vamos a ponerle vitamina c liposomal en esas dosis lo primero que le dijeron fue no no eso no se lo podemos dar al niño o sea lo primero los mismos médicos que lo estaban atendiendo dijeron no eso no se lo podemos dar al niño porque porque no conocen porque no saben pero eso que hacemos carlos vitamina d y vitamina c en liposomal eso es espectacular ese remedio está lleno de vitamina c cuál es el segundo alimento que más vitamina c tiene el ají el morrón el ají cuando ligan eso tiene una carga de vitamina c una vitamina que viene de la naturaleza biodisponible o sea claro hay un error yo recuerdo que mi amigo nuestro amigo juanqui juanqui reyes estaba malísimo con un dengue o sea como seis o siete meses pero malísimo viejo y la plaqueta en el suelo lo que pasa es que lo gratis como no deja mi hermano con todo que estaban arriba se metió y se llevó un termo grande recién imprimido o sea batido de remedio eso y la plaqueta en seis horas comenzó a subir las dosis de vitamina c son espectacular para eso o sea que algo que hay que tener en cuenta yo uso oral a mí yo no soy muy de ortomolecular intravenosa ya es por un caso ya cáncer sí pero yo me voy más por la vida oral yo he sabido personas que están muy complicadas ya con un cuadro muy complicado y si tú tienes que refiero que tú sabes que en cualquier momento puede parar un punto no retorno yo sé que una infusión de 25 gramos de vitamina hay un libro para eso inclusive yo pagué la certificación en e4m la tengo ahí en que no la no la he hecho porque por vídeo pero hay un libro muy bueno de tomas levy y varios libros que hablan de eso donde 25 25 gramos en ivy pues eso es eso es supervisado eso no es cualquier lugar y eso son casi seis horas pasándolo eso es bastante lento reviva cualquiera porque incrementa automáticamente la respuesta el redox celular claro que la vitamina c muy muy bien tolerado por el organismo lo único que te puede dar una diarrea y de una cosa pero al final nunca hemos tenido un problema con tú nunca vas a contradicar una toxicidad de vitamina c no la hay entonces ya hablamos jackson de la parte que tiene que ver con tratar de mejorar la alimentación y el sol otra cosa también yo le explicaba en esto de tuve una conversación que yo tengo como orgánica con la persona y es que la gente no entiende la importancia que una relación que existe por ejemplo por ejemplo entre lo que tú comes la inflamación y la incidencia de enfermedades es otro tema que tenía ya saliendo el mismo tema pero siendo un poquito la parte de completa a lo del dengue y yo le decía a las personas que me dicen sí pero por ejemplo que va a ser ejercicio que quiero aumentar masa muscular por ejemplo ahora comen mucho a diferencia que de esa tendencia que hay de comer menos o lo que se llama la restricción calórica o los ayunos intermitentes yo digo sí el problema que pasa y esto es una opinión que tengo construida a través de la lectura de los estudios que yo he hecho no no hay un estudio que valide esto esta es mi opinión a lo mejor pueda salir en un tiempo que yo tengo razón quiero compartirlo contigo tú como especialista es que la alimentación que es muy proinflamatoria muy proinflamatoria es inflamación intestinal crea un trastorno donde se decidirá la atención de la inmunidad en cierto sentido a esa parte que están laceradas verdad ese primer paso que pasa que acontece que todos los procesos que conllevan enfermedades crónicas y degenerativas no es como el caso del dengue sino del tiempo lleva un proceso de crecimiento son un hígado graso es un hígado que está creciendo está creciendo una estructura que debe estar ahí un problema de placa de ateroma es algo que está creciendo un tumor está creciendo tejido diposo está creciendo de nuevo lipogénesis hay muchos factores de crecimiento pero que acontece todo ser humano tiene cada día una buena cantidad de mutaciones de células cancerígenas y nuestro sistema inmune tiene la capacidad de poder contrarrestar pero lo que pasa si tú tienes una hiper y hiper producción de insulina que va asociado comer tan frecuente meriendas y aparte mala comida tú fomentas el crecimiento de lo bueno y lo malo lo que pasa cuando la inmunidad está en punto va a ser selectiva para contrarrestar lo malo por eso es que es muy importante cuando tú vas a comer cualquiera que sea tu objetivo siempre fijarte como factor fundamental que tú estás comiendo claro porque una inflamación incluso esto ya salió un vídeo yo vi un vídeo que me enviaron por ahí de una chica muy interesante tú sabes quién es no vamos a decir el nombre defendiendo que no existe tal cosa como alimentos inflamatorios que no existe alimentación según ella pero como así no tranquilo pero eso es normal a mí no me molesta porque yo sé que eso es fuera de ella o sea la de ella es contar calorías y digo está bien pero tú no le puedes decir eso digo tú no puedes sea cualquiera pero o sea cualquier gente cuando dio de frente que le dio un poquito enfermedad generativa sabe que el factor común de las enfermedades e inflamación sistémica hay que volver a los micros hay que volver a los micros entonces yo explicaba esa parte de que la alimentación de un niño de un niño debe ser enfocada como un niño está en crecimiento un niño un niño no tiene que hacer ayuno pero procura que ese niño lo que tenga sean alimentos que sea alimento no comestible que le permite un desarrollo íntegro y oye un desarrollo íntegro claro íntegro y esa integridad implica capacidad de crecimiento y formación de tejido nuevo tanto en el cerebro como su cuerpo y una inmunidad fortalecida pero cuando tú un niño o un adulto tu objetivo es aumentar o vamos a darle para que coma es que eso la implicación no solamente que está gordito o no solamente no es que eso lleva un trasfondo que lo que es lo que es tu capacidad tuya y nata nata tuya de poder lidiar con tantas cosas foráneas como interna que tú puedes producir en general internamente tu cuerpo tiene la capacidad de lidiar con eso como y como hijo jackson cuando tu terreno biológico que es lo que tú tienes internamente está está bueno equilibrado pero tú te la pasas la vida entera dándole piña viejo tu cuerpo entonces dicen después que mala suerte hasta que el cuerpo aguante tú viste a fulano estaba sano ok pero quien dice que estaba sano no que él hace ejercicio pero vete a ver el problema que se metía ahí el comité al principio que el 90% de la enfermedad entra por ahí por la boca es decir que por la boca muere el pez yo siempre digo solamente el pez si tú agredes mira que el sistema monetario muy noble y ya sabemos que el 80% está en el intestino en esa parte de ese tracto gastrointestinal es muy muy importante tomarlo en cuenta decía el padre de la medicina que las enfermedades empiezan por ahí por el intestino ya que si tú te acostumbrado a comer mucho como como repito comida repito comida qué es lo que va a suceder con ese organismo que tú vas al fin y al cabo y sobre todo esa comida ultra procesada esa comida llena de sustancias químicas que ahí volvemos a lo micro que hablaba lo que hablaba del pan ahorita si tú empiezas a comer ese tipo de alimentos eso va a agredir tu microbiota intestinal y la va a volver muy permeable muy permisiva el intestino es como un filtro tiene unas fronteras que elige lo que va hacia afuera lo que va hacia adentro entonces cuando tú abres esa frontera se meten esas toxinas y el primero que la que la agarre es el sistema inmunitario cuando tu sistema inmunitario está trabajando constantemente por esa agresión que está entrando al cuerpo porque el cuerpo tiene que defenderse él le cobra mucho al cuerpo son 400 y 300 gramos de glucosa que le pide al cuerpo para el poder funcionar y el cuerpo solamente produce 200 gramos de glucosa al día y de esos 200 gramos de glucosa 130 gramos son para el cerebro entonces quedan 70 para toda la periferia un sistema inmunitario tranquilo cobra tres pero activos son 300 y 400 entonces tú entras en un círculo vicioso porque tu cuerpo entra en un trastorno energético dónde va a buscar lo faltante de afuera de qué carbohidratos a poder ser azúcar a la gente no se le quita doctor tengo ansiedad quiero comer carbohidratos porque el cuerpo necesita por lo menos ese recurso rápido para poder lidiar con ese caos inflamatorio inmunitario que se ha generado ahí entonces como una cadena de eventos esa esa toxina pasando el primer órgano que la agarre es el hígado cuando el hígado no puede más que está totalmente disfuncional una llamada hey riñón dame una ayudadita llega viene la famosa piedra en los riñones todo ese tipo de problemas renales porque el riñón que está para filtrar la sangre tiene que ayudar al hígado porque tiene demasiado caos pero cuando el niño no puede más al drenaje linfático drenaje linfático se sobrecarga cuando el drenaje linfático no elimina la piel entonces la piel empieza a eliminar empieza el proceso alérgico que yo sufro de alergia que no se me quita que me pongo cremita cremita para aquí cremita para allá pero el problema al final es una disbiosis intestinal que no es culpa del intestino sino de lo que tú le estás metiendo la boca entonces tú no me puedes ir a mí que los esos alimentos no sé que no sé quién sea que no son nocivos que no son inflamatorios pero como que no si todo viene de afuera todo viene de afuera es tu comportamiento es como tú te comporta con los hábitos lo que pasa es que el cuerpo es una máquina de adaptación el cuerpo cuando tiene un diagnóstico una enfermedad el paciente que vi antes de ayer que viene de Estados Unidos con un cáncer ahí con cáncer de riñón con metástasis y todo en pulmón yo le decía a él mira esa situación que tú tienes de salud es tu cuerpo que se ha adaptado es como el último recurso que lo utiliza para adaptarse a tu ambiente enfermizo yo le dije sal de allá yo tengo copia mucho eso de ti cuando si un paciente me viene con cáncer vete para el campo salió de ella viene aquí al país y esa primera noche durmió de maravilla ahí está durmiendo como un fenómeno un hombre que ni dormía bien los estudios muestran digo todos los guan carlos sismo los estudios muestran bueno estudios claro independientes no avalados por que una de las sustancias que más se compromete que permite inclusive la facilitación de proliferación a metástasis en la reducción de melatonina mitocondrial total entonces que resulta que por eso se decía este señor el doctor ruth reader que yo con el curso 40 que un señor de 86 años comenzó a estudiar mitocondria a los 20 años con su peche de medicina 60 y pico trabajando la mitocondria y él dice que el perdón la melatonina se produce en todos en todos todos los seres vivos de bacterias hacia arriba no virales de bacterias arriba te explico la misma melatonina persona bacteria la puso el ser humano y las plantas los insectos todo él dice que el melanoma cáncer de piel es uno de los cáncer más fáciles pero es lo más fácil que prolifera hacer metástasis por eso el peligro que tiene y él dice que una de las cosas que conlleva más a producirle cáncer de piel usualmente reducción de la melatonina refierta como tú dices tú lo manda al campo comienza a dormir pero casi siempre las personas que han sufrido o sufren problemas de muchos tipos entre la función lo que tiene que ver con el daño la mitocondrial tiene que ver con la ruptura la ruptura los ritmos circadianos totalmente y una de las cosas que más rompe el ritmo circadianos es vivir en ciudades metrópolis que nunca se apagan con luz artificial y donde hay luz artificial no es melatonina y donde más no se duerme y donde no se duerme se compromete la inmunidad y donde se compromete la inmunidad prolifera el campo fácil perfecto de cultivo para cualquier enfermedad especialmente cáncer es como una bola de nieve que tú la tiras por un risco y empieza a crecer y comienza a crecer automáticamente el evento sí tú entiendes incluso incluso hay muchos muchos estudios y casos de personas con condiciones así que están desahuciadas que dejan todo se van al campo a dormir sin aire acondicionado dormir con lámparas vivir del cultivo ya no bien porque tan viejo me refiero dedicarse a lo que tiene que ver el campo y incrementa sus expectativas de vida y viven muchísimos años más pero por eso que yo te digo que que la melatonina no solamente para dormir claro cuando un niño tiene un tiene dengue tiene gripe que hace el niño no come porque no come para el cuerpo muy sabio claro la única forma que el cuerpo tiene de sanar de curar es es con esa insulina tranquila él no quiere que el mecanismo energético se active porque yo necesito no produce insulina fomentar entonces la vía de la mpk cíclico la estimulación de la melatonina de la de los genes per 1 per 2 per 3 para el auto sanarse como tú decías ahorita el cuerpo se cura solito pero nosotros nos empeñamos o nos han enseñado no es que nos empeñamos nos han enseñado otra cosa y otra entonces es comer menos para durar más literalmente primero que nosotros ahora nosotros no estamos diseñados para la sacriamida de la batata frita por ejemplo el cuerpo humano no sabe que eso metal es pesado no sabe que eso eso no existe cuerpo todavía no ha aprendido a eso pero nosotros estamos diseñados para comer de una forma para comportarnos y nos comportamos de otra porque nos enseñan porque vuelve a y vuelve la comería hay un negocio cuánto se está menos feno se están vendiendo ahora mismo en el mundo nadie dice nada se está menos feno cuántas estatinas se estarán vendiendo no podemos pelear contra eso al final el que quiere saber que quiere sanación tiene que empezar a investigar porque lamentablemente la información de la información hoy en día está muy cerrada dicen que la verdad es un armario muy solicitado y con poca luz hoy en día todo es prácticamente todo toda la información que viene de lo que sería un fuente oficial está terrible esa parte esa parte es una de las cosas más terribles que hay porque es que checo jackson cuando tú analizas y tú estudiando algo de psicología tenemos por lo menos entiendes un poquito es que esas personas que manejan el sistema saben lo que están haciendo pero pero esos tipos tienen invierten millones en científicos que son especialistas en la conducta en la manipulación de tu percepción de la realidad eso no es algo fortuito claro eso no yo por un anuncio para que tú me compras coca cola eso no es que yo voy a poner un anuncio no es que yo voy a hacer un medicamento para ver si se vende no ellos antes de vender ese medicamento sacarlo ya tienen pagando millones a pseudoscientíficos para justificar una condición que la crean ellos para darte luego entonces la supuesta solución o sea es que eso no es tan fácil eso viene de abajo tú ves que ahora van por los niños yo sabía aguanta yo sabía lo del colesterol hace muchísimo tiempo o sea me refiero o sea lo leí viejo yo hice un fellowship en biología y metabolismo vascular para entender porque la gente siempre va al corazón y este publica como como el corazón se enferma yo te publica cómo se daña las arterias yo te puedo explicar cómo se remodelan la íntima arterial yo te puedo explicar cómo entran ahí los monocitos yo te puedo entregar cómo se convierten en macrófagos como esa parte permite entonces la permeación y yo te puedo explicar cómo acontece y todavía después de eso me queda en mi cabeza una preocupación por mi colesterol alto porque fueron años de bombardeo de que el colesterol mientras más bajito mejor claro o sea fíjate que aún teniendo el conocimiento la causa saber por qué es una batalla interna claro imagínate una gente comienza a despertar que todavía le cuesta dejar lo que está en su cabeza para poder encontrar la libertad de vivir sin miedo porque el miedo es la base que conlleva a la gente a hacer cosas estúpidas por encima de su bien claro y aquí es como si fuera una guerra nosotros decimos una cosa otra gente dice otro entonces al final el diapiel que no sabe se le crea dudas eso es un modo operandi de ahora esto dicen una cosa te dicen otras de usted te vuelve loco entonces concha de a quién le hago caso o sea que la duda también en las personas eso es fatal es fatal estamos como yo digo estamos bombardeados por todas partes las personas mientras nosotros estamos aquí discutiendo no que te dicen esto te dicen que yo sí pero se sigue muriendo más gente en eeuu se mueren 700 mil al año de cáncer por ejemplo se sigue muriendo más gente de diabetes le sigue dando infarto mientras nosotros seguimos discutiendo aquí del tema del tema del colesterol que el colesterol no tiene nada que ver que los alimentos que inflaman que no otros dicen que si otro que no que los químicos o que vino uno a veces me escriben por ahí las referencias científicas lo que está diciendo búsquelo usted hay colegas que me escriben incluso eso yo a veces subo vídeo porque yo a veces cuando salgo un poquito de tiempo de escuchar me compartí un poco porque me hacen muchas preguntas y yo de las preguntas que me hacen trato de hablar la referencia de eso a pero quiere que tú le matices y se la ponga bien yo no sé si te recuerdo yo subí un vídeo de la que no puede ser nombrada hace poco tiempo hablando sobre todo el temita ese de los infartos y de todas las cosas que estaba viendo que donde yo tengo más de mil referencias científicas y me he estudiado más de 800 ya que por eso tengo ojera yo me ha dicho yo llevo dos años estudiando el temita revisando todo de cuando yo hablo entonces aparece un montón eso no así o eso fue a mí me lo escribieron también un doctor me escribió me dijo no eso es la posibilidad más fácil te mata un rayo literalmente me lo escribió más fácil te mata un rayo que matarte es literal mar que esta parte de dita la que loco que vale loco y todo el mundo una cosa que tiene un corazón muy negro loco de verdad mira o sea hay que tener un corazón muy negro correcto para ver lo que está pasando en los barrios muchachitos jóvenes de familia buena en su escuela pública muriéndose del corazón señores que eso es lo que dice que los que salen en la televisión son porque son hijos de algunos que tienen un poquito de gente que no sé a mí de checo le ha tocado viejo y yo no quiero imaginarme lo que pasa en el corazón de esa mamá o ese papá que perdió un hijo de esa manera o sea no es que tuvo una enfermedad no 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 que tuvo una caída es que yo lo llevé para protegerlo claro y después yo buena mañana lo voy a levantar y lo encuentro azul que se murió de un infarto o sea pero para no no desvirtualizar todo esto porque que yo me meto yo soy yo soy muy muy de razonamiento pero se me mete esa parte emocional porque no logro entender como le puse yo a mi amigo el doctor no voy a decir tampoco la pido de él él y yo no mandamos ciertas cositas fue un médico que en cierto momento apoyó lo que estaba pasando y ahora me comparte todas las atrocidades que están pasando en el mundo con esta cosa por la aplicación del veneno digo hermano estamos en un mundo muy feo en la actualidad la gente comiendo mierda entreteniéndose con pan y ciclo no tienen idea lo que nos viene arriba nosotros claro señores o sea viene viene una guerra y eso es inminente eso viene ella y eso no lo para porque sus negocios eso no es un asunto de intereses que van a morir no nos van a afectar nosotros y nos van a seguir metiendo por ay dios mío perdóneme o sea sin vaselina tú me entiendes diciendo y si nosotros nos fortalecemos ahora mismo como comunidad no nos fortalecemos como seres humanos en el centro familiar cuando oye no nos vamos a ver feo claro eso lo decía en un podcast anterior que viene aquí no sé si fue el segundo el primero que yo no sé si tú recuerdas la preocupación que yo tengo con esa situación que incluso las personas están tan entretenidas tú te recuerdas que la primera causa de muerte no es el infarto en las enfermedades cardioculares es el entretenimiento tú estás tan entretenido en ese pan y circo que no te da cuenta que tú pierdes de tu capacidad de pensar porque tú comiendo la manera que tú comes haciendo lo que tú haces que tú no duermes bien que tú no vas todo el día al baño bien qué capacidad de raciocino tú va a tener en el cerebro tu cerebro está débil tú estás drenado tú no piensas dónde se forma la serotonina dopamina acetilcolina y todo ese tipo de neurotransmisores que trabajan también con la parte conductual es en el intestino entonces es todo un plan que orquestado desde el principio que tú te vienen volviendo cuando yo escuchaba la palabra zombi antes yo se aplica qué tontería es esa yo me hacía la imagen de que el zombi quemó una televisión no es un zombi como una televisión es que ya somos zombi de un sistema estamos así dormidos y no nos damos cuenta entonces es preocupante como tú dices estamos viviendo una guerra y la gente lo que está ahora mismo no sé en que fulanito que fulana le mandó a notar y demás estamos en tontería mientras el mundo se nos viene encima y es preocupante y sobre todo con los niños a mí me preocupa mucho los niños yo pienso mucho en mi hijo yo que tengo que forjar a mi hijo yo tengo que forjar a mi hijo de una forma que cuando tú vienes a ver y llévatelo para el campo de nuevo oíste sí sí pero bueno o sea en el caso me refiero aquí a uno soñando despierto tú sabes lo que hemos hablado tú y yo con el tema de ir fuera porque imagínate es que esto va a llegar un punto donde de verdad va a colapsar y que va a llegar un momento que por más que tú quieras protegerlo tú lo vas a tener que exponer y te la vas a jugar tú me entiendes claro claro totalmente sí 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 un tema muy muy complicado hacia dónde vamos y no lo queremos ver en conclusión que tú opinas jackson en la actualidad con lo que hemos conversado en el día de hoy para cerrar el podcast que tú es un mensaje importante para nuestro público como tú lo quieras papá yo lo que recomiendo es que siempre digo todo el que nos ve no tiene derecho a no creer nada lo que decimos aquí usted tiene ese derecho pero por lo menos si tú escucha es date la oportunidad de investigarlo investigado despierta un poquito date tiempo para ti no te deje llevar de tanto de este sistema tan tan aberrante que lo que quiere es vivir de la enfermedad porque ellos viven de la enfermedad hay que hay que investigar señores hay que despertar un poquito date espacio vuelve a tus hábitos anteriores habla con tus abuelos los abuelos te dan buena información porque ellos vienen te orientan de cómo eran las cosas yo creo que hay que retroceder un poco hacia dónde vamos porque el camino que estamos llevando es directamente para para la perdición estamos caminando no es que estamos caminando no es que estamos caminando la perdición prácticamente incluso yo siempre digo que no es el asunto es como el flautista de decir de amelín que se llamaba que era que lleva el flautista que llevaron los ratones en manada atrás estamos de la misma manera cada vez que uno uno como como yo como el médico funcional al final trabaja para la salud entonces uno como le preocupa tanto porque al final de que yo uno esté en contra de muchas cosas en que yo estoy en contra yo lo que estoy en contra sí de lo que verdaderamente enferma a veces la gente cree que no porque están hablando ahí no sé teoría ojo yo no hablo teoría yo todo lo que hago lo tengo documentado tengo hablo con referencia hablo con todos mis criterios de hecho yo siempre digo a las personas que me escriban que si quieren yo le mando información pero señores no pierdan su salud que eso vale mucho todo el ser humano está diseñado para perseguir la felicidad y sin salud se hace muy cuesta arriba encontrar yo definí en la última y tengo que me salió yo cuando hago las charlas yo solamente tengo una idea de la estructura pero trato de mejorarme en cada uno para entregar un mejor contenido para que las personas puedan comenzar a despertar yo dije que tenemos que redefinir el concepto de salud también yo decía que salud es estar completamente libre de letargo ansiedad tener capacidad de despertar con energía cuando despiertas en la mañana tener la capacidad de dormir tener sentido crítico ser feliz tener energía energía para todo para pensar para hacer deshacer recrear reinventarte hasta energía para no hacer nada hoy vivimos todos cansados en letargo apáticos y una gente apática y cansada no tiene capacidad ni siquiera iniciativa para pensar ni hacer nada claro y eso es parte del diseño que estamos viviendo a través de lo que estamos comiendo y cuando tú logras entender solamente que el primer paso para poder despertar es salir de ese letargo y solamente podemos salir de él de él esto va a sonar esotérico en cierta forma y fisiológico en otra parte es entender que tanto lo que tú pones aquí afecta aquí pero lo que tú colocas aquí va a distorsionar lo que tú vas a ver a través de tu cerebro entonces si no tienes la capacidad de sentirte porque tú no lo puedes decidir porque tú estás sometido a un estado de apatía de cansancio solamente intentando un cambio con la comida suena tonto la comida que tú quieres por la boca hay otro tipo de comida sanando aquí vas a comenzar a ver que brilla tu mundo de forma distinta por eso es que las drogas narcóticas que anteriormente en realidad eran prohibidas ya están legalizadas te roban tu libertad no porque te encadenan con cadenas reales sino te someten y tú pierdas la capacidad de decidir por tu vida aunque parezca mentira parecen porque es difícil de creer si la gente lo supiera no lo hiciera que eso que tú le das a tu hijo eso que tú comes y no entiendes por qué te lo comes y crea un círculo vicioso que no puedes parar de comer y que comes y comes todos los días te lleva a ese mismo mundo de letargo de apatía e inseguridad y no hay forma de tú poder despertar a esto que te estamos diciendo si no comienza por ti mismo tu cuido personal debe tratar de despertar a través de tu cuido cambiando lo que comes y poco a poco cuando recuperas esa energía comenzar a incorporar nuevas estrategias de estilo de vida que te dan esa independencia porque para poder cambiar el mundo tenemos que cambiar nosotros para ser ejemplo y estandarte no tanto de la retórica sino de la forma como accionamos totalmente señores muchas gracias por estar con nosotros Jackson gracias por estar con nosotros gracias a ustedes señores gracias a ustedes verdad en vida sana en vida sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremia hasta la próxima